Una na na, ah ah ah, this is so ideal, baby Mi corazón está perdido en un amor que está prohibido Eres menor, yo soy mayor, que complicación nuestra relación Dicen que en el amor no se trata de la edad, es que niña en este mundo no es legal Amor prohibido, eres menor, amor escondido Amor prohibido, eres menor, amor escondido Niña, sé que me aman, agarrémoslo con calma Nuestro secreto, guárdale en tu alma Cuando me abrazas, tu amor te agranda No pierdas la esperanza, los años avanzan Sería un desastre, que se entere tu madre Que te enamoraste, sin consultarle Tengo la de ganar y perder, la de ganar y hacerse mi mujer La de perder, sería en la cárcel Amor prohibido, eres menor, amor escondido Amor prohibido, eres menor, amor escondido Que diga sensación, ser tu primer amor Aunque yo sea mayor, te di mi corazón No soy de hierro ni metal, yo te amo en verdad Nuestro amor es real, lo tienen que aceptar No encontramos en el camino, así lo hizo el destino Que tu corazón y el mío formara algo muy lindo En tu diario está escrito, no me cantes tus besitos Me acostumbré a tu cariño, me enamoré como un niño Amor prohibido, eres menor, amor escondido Amor prohibido, eres menor, amor escondido Baby It is only romantic Baby 507 Panama Nuevamente En el beat This is already Una nana